Inscriben para los primeros años de los cursos que dictará en 2018 el Instituto de Formación Docente. Es para las carreras de profesorado y magisterio sus tres modalidades. Estiman que la totalidad de la matrícula oscilará en los mil estudiantes, tomando como referencia el 2017. Otros detalles son proporcionados por el director del mencionado Centro de Formación, profesor Humberto Martínez. Estamos con inscripciones para primer año, no reinscripciones, solamente para primer año. El periodo se prolonga hasta febrero, hasta el 20 de febrero. Estamos, repito, recibiendo en el Instituto ya la documentación y la inscripción correspondiente por la página web. Es decir, el proceso consiste en ingresar en la página web, en la página del Consejo de Formación en Educación, efectuar la inscripción y después de hecha la inscripción, venir al Instituto de Formación Docente con la documentación a entregarla. A veces, y esto es bueno decirlo, a veces aparece algún tipo de dificultad para efectuar la inscripción vía web y en ese caso, los funcionarios del Instituto con mucho gusto los van a asesorar a aquellos que sientan la llamada, la vocación por la enseñanza a completar esos pasos que tienen que darse obligatoriamente vía web. Pero repito, si aparece alguna dificultad, nosotros aquí con mucho gusto los vamos a ayudar. Nosotros vamos a estar cerrando a fines de diciembre, o sea, el 29 de diciembre termina el año, digamos, laboral y estamos abriendo ya el primero de febrero. En enero, si bien los primeros días de enero el Instituto también va a estar abierto, pero no para recibir inscripciones, va a estar abierto para completar tareas administrativas. Así que, de todos modos, aquellos que quieran inscribirse pueden hacerlo durante enero en la página web, o sea, completar esa parte del formulario, y luego traer la documentación los primeros días de febrero. Lo que nosotros insistimos todos los años es que no se espere a los últimos días. En el momento que hayan definido su voluntad de formarse como docentes, bueno, en ese momento que ya vengan a inscribirse, porque lo que puede ocurrir es que se amontone mucha gente a fines de febrero, y eso complica mucho, no solamente para los funcionarios, por supuesto, sino también para los mismos interesados, que en lugar de entrar y salir en media hora, demoran, yo qué sé, una o dos horas aquí, precisamente por el tema de que se van amontonando, ¿verdad?